Hola, Marcus. Gracias de nuevo por las flores. Son realmente hermosas. A mi madre también le encantaban. No hay problema, cariño. Me has ayudado mucho últimamente. Solo quería darte las gracias. ¿Cómo estás hoy? Aún me siento un poco débil. Pero por lo demás estoy bien. Te tengo a mi lado. ¿Cómo puedo no sentirme bien allí? Oh, Marcus, eres muy dulce. Mira quién está aquí. Es la mentirosa, Sara. Lisa, sé que no es fácil. Pero aquí no soy el mentiroso. Marcus es el mentiroso. Y si tú también lo descubres, necesito que me pidas disculpas. ¿Pedir disculpas? No puedes hablar en serio. Nunca te pediré disculpas. ¿Estás celosa porque no tienes novio? ¿Has cambiado de verdad, Lisa? Por desgracia, llevas gafas de color rosa. Marcus, vamos. Nos vamos. Muy bien, cariño. Sara, ¿qué haces aquí? No quiero verte. Ya lo sabes. Tienes que saber la verdad, Lisa. Antes de que sea demasiado tarde. Marcos es un mentiroso y puedo demostrarlo. Me gustaría que conocieras a alguien. ¿Quién es, Sara? Hola, chicos. Soy Julius. Julius era amigo de Marcus. ¿Sabe que Marcus no tiene ninguna enfermedad? La idea era mía. Quería volver a pasar tiempo contigo. Le dije que inventara una enfermedad. Para que tengas una razón para pasar tiempo con él. ¿Y por qué me cuentas todo esto, Julius? Marcus dijo que me pagaría unos caramelos. Por ayudarlo. Por ayudarlo. Pero nunca volvió a llamar. También me mintió. ¿Lo ves, Lisa? Ese es el Marcus correcto. No es agradable ni agradable. Haría cualquier cosa para lograr su objetivo. Hablaré con Marcus. Hola, Lisa. ¿Cómo estás? ¿Es cierto que mentiste, Marcus? ¿Por supuesto que no. ¿Por qué debo mentirte? ¿Quién es, Julius? Julius. Ah, no conozco a Julius. Lo puedo ver en tu rostro. Algo no va bien. Me mentiste, ¿no? Solo quería pasar más tiempo contigo, Lisa. ¿Así que no tienes ninguna enfermedad? No, estoy sano. Lo siento mucho, Lisa. No sabía de qué otra manera podría volver a verte. No quiero volver a verte, Marcus. Debo disculparme con Sara. ¿Qué quería regalarle Marcus a Julius? A. Una PlayStation. B. Golosinas. C. Entradas de cine. Otro y. Yo. Cher. Gracias por ver el video.